El que dice que ahora es mi crezca ¿Dónde estaban cuando estaba bien? Vega, ahora son mis fanas, Vega, no les importa mi fama, Vega, 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 Vega zone, Vega. Esta gente sabe que ya yo me puse alante, estamos crecidos como un maldito gigante, te brillo como diamante, cuentas como elefante, que antes tuve un tiempo a pie. Peca, vielä andam a pie, Peca, que to gata la ma pie, . Habla con ella si no me cree, pa' que tu vea como le fue, dijo que tu no las castigas, y que mi bicho dios me lo bendiga, que yo si le meto como quiere, que yo si le meto duro, fija, el que mamba ya no se fatiga, es que mamba no corre por pila, Es que mamá se engancha la corta de toda la cintura y ya no hacemos fila. El que dice que ahora él ni cree. Venga. ¿Dónde estaban cuando estaba bien? Venga. Ahora son mis fanas. Venga. No le importa mi fama. Venga, 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 venga. Ok, 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 ok. Esta gente busca mudarte en jibole. Estamos brillando como un jodiorrole. Me siento leyenda a los lebron y gobe. Siempre me lo decía mi abuela. Que nunca cogiera por la acera. Que a veces hay muertos que se velan y que no siempre las esquinas son paralelas. Que tenga cuidado si una puta me cela. Que nunca me deje velar la cartera. Que aquí los amigos son los que cooperan cuando te quieren trancar en la nevera. Soy así. Aquí no hay amigos. El diablo me dijo dame tu interior. Que el exterior yo te lo bendijo. Ja, 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 ja. Yeah. Aquí no hay amigos. El diablo me dijo dame tu interior. Que el exterior yo te lo bendijo, bendijo. No. Ok, 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 ok. Esta gente busca mudarte en jibole. Estamos brillando como un jodiorrole. Me siento leyenda a los lebron y gobe. El que dice que ahora es mi creer. Venga. Donde estaba cuando estaba bien. Venga. Ahora son mis fanas. Venga. No le importa mi fama. Venga, 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 zown. Venga, te lo dejo, te voy a decir. Venga. Venga. Y como yo te lo voy a decir. Venga. Venga. Digo de la gran puta. Y preste atención porque no lo pienso. Venga. Yo soy la venga. Venga, 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 zown. Venga. Venga. Mamba. Venga. 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 Atención. Venga, 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 zown. Cuando tú y yo de la gran puta vas a entender que lo estamos esparatando Mamba, 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 mamba King Mamba Boy cabrones Mamba, mamba, mamba